Elisa Margaret McNally, quien pasaría a la historia como Lizzie Holiday, nació en 1859 en Irlanda, donde tuvo una infancia temprana completamente normal. Cuando aún era una niña, su familia emigró a los Estados Unidos y al cumplir 20 años de edad contrajo matrimonio. Sin embargo, como demostraría en los eventos posteriores, Lizzie no estaba hecha para la vida conyugal, pero tampoco le interesó la maternidad, pues al enterarse que su primer y único hijo, procreado con su primer esposo, era de mente débil, lo recluyó en una institución gubernamental tan pronto como su esposo perdió la vida por causas naturales. Se casó dos veces más, pero la historia de estos matrimonios ni siquiera fue tan relevante, pues los esposos murieron o desaparecieron al poco tiempo de unir su vida a la de Lizzie. El hecho de que buscara hombres mayores con jugosas pensiones militares no parecía tan escandaloso como que se haya casado cinco veces antes de cumplir los 30 años, llegando al cinismo de estar en varios matrimonios al mismo tiempo. Su habilidad para participar en tantos matrimonios era tan notable como su talento para conseguir maridos. A pesar de su reputación de esposa violenta, respaldada por múltiples denuncias de abuso físico y verbal, sus perversos hábitos quedaron al descubierto cuando George Smith, su cuarto esposo, pudo sobrevivir a un intento de envenenamiento con arsénico. Pese a la denuncia por intento de homicidio, Lizzie logró escapar a Vermont donde se casó por quinta ocasión, esta vez con un hombre de su misma edad. Independientemente de los motivos que la llevaron a contraer matrimonio con este sujeto, dos semanas después del matrimonio la asesina desapareció sin dejar rastro. Para 1888, Lizzie reapareció acompañada de su hijo, quien finalmente salió de la institución. Vivió una época con Margaret McQuillan, una amiga de la infancia que tenía una propiedad en Nueva York. Posteriormente y ya sin su hijo se trasladó a Filadelfia y decidió rentar una tienda que incluía un apartamento, hasta que un incendio redujo a cenizas el edificio y las construcciones aledañas. La policía llevó a cabo una investigación del incidente y determinó que Lizzie era culpable de fraude e incendio, condenándola a dos años de prisión en una penitenciaría estatal. La mujer recuperó su libertad en 1891 y rápidamente buscó a un almirante de avanzada edad para casarse. Paul Halliday figuró como el sexto esposo de Lizzie, un hombre que superaba los 70 años y tenía dos hijos cuando se unieron. En esa época, el hijo mayor de Paul ya era un adulto casado e independiente, pero el más pequeño era un joven inválido que requería cuidados constantes por lo que se mantuvo al lado de su padre. Lizzie jamás puso objeción alguna a convertirse en niñera del hijastro. Sin embargo, poco después de la boda la casa de la familia se incendió y el joven discapacitado terminó pereciendo entre las llamas. A pesar del colorido historial criminal de la señora Halliday, nadie sospechó de asesinato. El matrimonio simplemente se mudó a otra propiedad, pero si el viejo Paul esperaba que su nueva esposa le sirviera de consuelo ante la pérdida de su hijo, estaba terriblemente equivocado. En 1893, el señor Halliday fue reportado como desaparecido. Sin embargo, en esta ocasión la policía sospechó de su cónyuge y registró la propiedad en la que habían vivido. Allí localizaron el cadáver del desafortunado Paul Halliday sepultado entre los cimientos de la casa y se llevaron una sorpresa al encontrar otros dos cuerpos. Se trataba de Margaret McQuillan, la vieja amiga de Lizzie y su hija Sarah. La desaparición de estas mujeres era reciente y los investigadores aún se esforzaban por encontrarlas. El forense determinó que el señor Halliday fue mutilado y que le habían disparado en al menos en dos ocasiones. Por otro lado, las McQuillan también murieron de múltiples disparos. Las cosas se pusieron todavía más macabras cuando descubrieron un cuarto cadáver enterrado en la propiedad. Se trataba de un vendedor local que desapareció sin dejar rastro. La policía acusó formalmente a Lizzie Halliday de cuatro homicidios. Sin embargo, emprendió una investigación en torno a todas aquellas muertes del pasado que resultaron convenientes para la viuda negra. Mientras esperaba juicio, Lizzie recibió vigilancia permanente ante la amenaza de linchamiento por parte de aquellos que conocieron a las familias afectadas. Por otro lado, determinó que su única opción para salir bien librada de esto era hacerse pasar por loca. Así empezó a despotricar en su celda, se negaba a realizar cualquier procedimiento de higiene y dejó que el cabello le creciera enmarañado. Intentó quitarse la vida en dos ocasiones cortándose la garganta y colgándose. El alguacil se cansó de la actitud de Lizzie y ordenó que la encadenaran al piso de la celda, por lo que se negó a comer para morir de hambre. La justicia quería castigarla a como diera lugar y ordenaron que se alimentara a la fuerza. En esa época se supo de la ocasión en que desapareció antes de 1888, cuando Lizzie estuvo viajando por Europa. Curiosamente, en ese lapso sucedieron los asesinatos de Whitechapel y se dijo que llegó a mencionarlos durante sus delirios en prisión, por lo que la prensa empezó a especular que Lizzie podría haber sido Jack el Destripador. El alguacil llegó a preguntar a la propia Lizzie si era responsable de estos homicidios en Inglaterra, a lo que la mujer respondió que los crímenes fueron perpetrados por un hombre y allí terminó la cosa. El 18 de junio de 1894 empezó el juicio de Lizzie Holliday. La asesina se declaró inocente y culpó de los crímenes a una supuesta banda de gitanos que se aprovechaba de vendedores y viajeros para hurtar sus pertenencias. Además, inventó que los supuestos criminales la drogaron y obligaron a atestiguar el asesinato de su último esposo. Sin embargo, toda la evidencia recopilada indicaba que había actuado por su cuenta. Durante el juicio se supo que Margaret McQuillan fue atraída por Lizzie con la excusa de que limpiarían una casa de huéspedes que pretendía rentar. El esposo de Margaret reveló que Lizzie se presentó en la casa de los McQuillan diciendo que su amiga había enfermado y necesitaba que Sara fuera a cuidarla. La evidencia contra Lizzie era contundente y el 27 de junio la sentenciaron a muerte por su culpabilidad en los homicidios. Lizzie Holliday se tomó muy mal esta sentencia y mientras la sacaban de la sala, logró morder al alguacil quien terminó desarrollando una grave infección en la herida. Algunos dicen que el hombre perdió el brazo y otros que murió a causa de la mordedura. Sin embargo, Lizzie jamás fue procesada por este crimen. La condena original implicaba que la asesina fuera ejecutada en la silla eléctrica, lo que la habría convertido en la primera mujer de la historia en morir de esta forma. Sin embargo, pocos días antes de la ejecución, el gobernador Roswell Flower le otorgó clemencia y le envió a una prisión para criminales dementes. En este lugar, Lizzie Holliday siguió haciendo de las suyas y sus compañeros de prisión la consideraban tan peligrosa que preferían evitarla. Algunos años después de ser internada, Lizzie atacó a una asistente llamada Katherine Ward que supuestamente la trató mal. En 1906 protagonizó un incidente aún más sombrío. Una enfermera de 24 años llamada Nelly Wicks fue transferida como jefa de la unidad donde estaba recluida Lizzie Holliday. Esta enfermera fue excepcionalmente amable con la asesina y, de hecho, llegó a otorgarle ciertos privilegios. En respuesta, Lizzie desarrolló una especie de afecto maternal por Wicks. Sin embargo, sus sentimientos cambiaron drásticamente cuando la enfermera anunció que dejaría la prisión y a sus pacientes. Lizzie insistió para que se quedara y la enfermera le dijo que planeaba regresar a la escuela para seguir con sus estudios. La negativa de Nelly Wicks terminó por molestar demasiado a Lizzie, quien empezó a divulgar amenazas que los otros reclusos terminaron filtrando al personal de la prisión. Incluso el superintendente supo de las amenazas, pero como la reclusa no había dado problemas desde hacía años, le restaron importancia. El 21 de octubre de 1906, Lizzie abordó a la enfermera Wicks y le quitó las llaves para encerrarla en uno de los baños. Una vez que estuvieron solas, Lizzie sacó unas tijeras y apuñaló en múltiples ocasiones a Wicks. Cuando el personal de la prisión logró derribar la puerta, Lizzie había apuñalado a la pobre enfermera más de 200 veces. También atacó al personal que intentó alejarla de la víctima y su violento frenesí solo terminó cuando quedó noqueada. A pesar de la oportuna intervención médica, Nelly Wicks terminó perdiendo la vida poco después. Lizzie regresó a un régimen de aislamiento donde permaneció hasta el día de su muerte, el 28 de junio de 1918. En el obituario de Lizzie Halliday la refirieron como la peor mujer sobre la tierra, y también se mencionaba que asesinó al menos a cinco personas, aunque probablemente quitó la vida a muchos más, incluidos varios de sus esposos. Resulta tentador clasificarla como una asesina en serie. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que todos sus crímenes fueron motivados por el lucro, con excepción de la muerte de Nelly Wicks. Además que no presentaba las características psicológicas que comúnmente se observan en los asesinos en serie masculinos. Quizá Lizzie Halliday nació con un deseo irresistible por matar. Si te gustó el video recuerda suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Nos vemos en la próxima.